Muy buenas gente, bienvenidos a otro nuevo video ¿Cómo les explico? Hay unos youtubers allá de España Que es RobertPG, Spurrier, CocoDce Y varios Se denominan la élite Ellos hacen de fútbol, hacen FIFA, Ultimate Team Fútdraft y todo eso El tema es que ellos han hecho un canal Por fin ¿A qué voy? Que este grupo es como de mis favoritos de todo YouTube O sea, yo veo sus videos casi a diario Y créanme que son espectaculares Ahorita vamos a video relacionar a este trailer que quisieron hacer ellos A ver, ¿qué tal les salió? El video empieza con Monito Vidal Está buscando la élite La élite ¿Qué ves? Si vieron un video Wow Su indumentaria O sea Son increíbles estos patas, en serio Son Increíbles Son mis favoritos Creo que ahorita Pueden hasta ser Los mayores exponentes de fútbol En YouTube Este grupo de amigos Que entre todos sigan bien Por el otro lado está DJ Mario Y otros Acá la mayoría de ellos son del Barcelona DJ Mario es del Madrid Sino Sin embargo la gente no me ha pegado todos los nombres completos Son ya sé Spursito Coco Ahí está Spoyer Su hermano Spoyer Ahí está Robert El chato A mí Se me hace ¿No lo hemos acabado cabecitas? No No Siempre hay una nota ¿No? ¿No? ¿Entiendes? Ahí está Se me acaba de olvidar su nombre Ese me Dios A ver Coco Con la pelota de Brasil ¿No? Jajaja Jajaja ¡Suscríbete al canal! 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 Obviamente que este canal va a explotar O sea, con Robert casi 4 millones Coco 2 millones Sbuyer 2 millones O sea, vamos Este canal tiene pero para más Ya ves, Coco ya pasó los 2 millones Sbuyer, Sbuyer si tiene 2 millones Va a llegar a los 3 Ya ves, 2 millones 700 Y Robert que está cerca de los 400 De los 4 millones O sea, por favor Este canal tiene de aquí Pero todavía más Lo cual estoy alegre Porque este chico lo veo desde hace años En serio Y siempre me gusta su contenido Aparte que es fútbol A cualquier futbolero le va a gustar sus canales Pero en general a mí me fascina Por lo de FIFA Aunque no soy mucho de FIFA Pero me gusta O sea, me atrae mucho Y tengo que decirlo Allá de España Son de mis favoritos youtubers Aparte de Runplay Y de DJ Mario Así que la Elite Por si en algún caso Encuentran mi video O lo ven O algo Quiero decirles que Desde Perú Yo los admiro mucho Los quiero mucho Y bueno Necesitan un grab Como yo Para que entre Que entre ya la Elite No más les digo Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Y como será Hasta una próxima O sea, mi amor Ok, bye